Comienza Autofans TV, ahora si vas a saber de auto. Nuevo programa de Autofans TV, como todos los sábados a las 11, por esta su señal metro, estamos en este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás Rey? Muy bien, con un solcito, acaba de salir el sol. ¿Y hoy dónde estamos? En Autoclásica, esta exposición que se hace aquí en Palermo de Autos Clásicos. En San Isidro. En San Isidro, perdón, mirá, ya vengo. Te equivocaste de hipódromo. Te equivocaste de hipódromo, visita mucha gente. Sí, bien burrera, no te equivocaste de hipódromo, bueno. Bueno, este... Autos, motos, colectivos, tienen para ver muchas cosas. Y acá atrás tenemos el auto de Jorge Newbery, que la Fuerza Aérea, tan lindo, lo ha traído y lo cuidan como si fuera una reliquia. Y es un auto argentino, porque es el auto de Nazagasti. Bueno, también tenemos a Juan Martín acá, que lo está cuidando. Siempre le mandamos saludos a la mamá, también que la conocemos, se llama Mirta. También un saludito para ella. Mirta de HBC. Un saludito a Mirta. Este programa realmente tiene un montón de novedades. Van a ver casi todo Autoclásica, lamentablemente, ya pasó la semana pasada para ustedes, así que es nuestro programa 101. Lo van a tener a Pancho Dotto, lo van a tener... Bueno, pero lo bueno pasó la semana pasada, pero nosotros te mostramos las imágenes para ellos. Totalmente, totalmente. Está todo acá para que el año que viene no se pierda Autoclásica. Bueno, y no le decimos más nada. Nada más, que se queden a verlo. Señora, no se le ocurra cambiar de canal, que así empieza Autofans. Estoy con Pancho Dotto en el stand de Fiat aquí en Autoclásica. No necesita presentación, ya quien no lo conoce. Y nos vas a contar un poquito sobre el Rally de las Princesas que organizaste. Bueno, primero, felicitaciones por los 100 programas. Muchas gracias. Sé que les está yendo muy bien, así que bueno, adelante con los faroles. El Rally de las Princesas fue algo que tomé hace más de 6 meses como propio. Lo venía organizando el CAER, el Club de Automóviles Clásicos de Sport de Entre Ríos. Para la gente que no sabe, ¿quiénes corren? Bueno, en este caso, bueno, solamente mujeres corren. Por eso se llama el Rally de las Princesas. Es un rally que se hace hace 15 años en Francia. Las chicas de Paraná tomaron este nombre, lo patentaron en Argentina. Lo hicieron durante 4 años. El año pasado tenían 30 autos. Ellas me dijeron, bueno, ojalá podamos llegar algún día a 60. Como te decía, terminaron corriendo 80 autos, de los cuales hay dos. Hay dos Fiat 600. Y nosotros, en el Rally de las Princesas, Copa Fiat. Por eso estoy aquí, porque la Copa fue Fiat. Y mañana en este lugar va a haber un té, donde se va a hacer una premiación o un reconocimiento a mujeres como la hija de Froilán González, que corrió. Ni nada menos. La hija del Lole Reutoman, a quien llamé también para que venga el Lole mañana. Ojalá venga. Corrió Gabriela Crespi, la hija de Tulio Crespi, que fue la que inventó la tulieta. Y también corrieron personalidades como Natalia Lobo, que fue la más simpática. La gran actriz que empezó trabajando como modelo conmigo. Corrió la negra Peleriti. Corrió una gran mujer, que es Claudia Sánchez, que es la número 1. Muchas gracias, Pancho. Creo que le hiciste completita. Y vamos a ver si mañana estamos acá, si nos das alguna primicia más. Si mañana van a recibir la primicia. Si no, lo leerán, no lo verán en otros medios. No, dale. Quedamos así. Ustedes van a ser responsables. Si lo van a vivir en directo, lo van a escuchar por ahí. Ayer vinimos a Autoclásica y estuvimos con Pancho Dotto. Hoy nos pidió que viniéramos porque era la fiesta del Rally de las Princesas. Quería que estuviéramos presentes y también nos prometió una primicia. Pancho. Bueno, la primicia es las ganas tremendas que tengo, que obviamente las voy a concretar, de armar un club de Autos Clásicos de Sport de Mujeres en Argentina. Y el año que viene, ojalá, en este mismo predio, que es la exposición de Autos Clásicos más importante de Latinoamérica, invitemos a nuestro sponsor, que ojalá siga siendo para el Rally de las Princesas, Fiat, que el Tano es una maravilla, y la gente de marketing también, a nuestro propio club, al Club de Autos Clásicos de Mujeres Argentinas. Bueno, vas a tener todo el apoyo de Autofans. Muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias. En el programa 101, ¿eh? Acá está. 101. El otro día dije, felices 100 programas, ahora felices 101 programas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video. ¿Qué puede ser? ¿Estás soledad como yo? Yo siempre los estoy saludando, porque es mi canal, ¿eh? No estoy haciendo trampa, es mi canal, me encanta, me entretiene, tiene programas maravillosos. Y estoy con alguien que se llama Fantín, que hicimos cosas tan, pero tan lindas, tan gratas, que mi corazón se llenó de alegría cuando nos encontramos recién, ahora en Autoclásica. Lo voy a presentar, mi querido Fantín, te presento. Claudia Sánchez fue, es y será la más grande. Ella es la más grande. Ustedes recuerdan todas esas campañas publicitarias, ese glamour, todo lo que ha hecho Claudia Sánchez en los... No, no, no hay otra. Ella se llama hoy, porque corrió el rally de las princesas, se llama la reina madre. Creo que lo sos, ¿eh? No, soy la reina madre, pero porque me lo he ganado. Chicos, estoy trabajando desde tan chiquita. Y ahora ya soy adolescente y adulta. ¿Qué sé yo? Soy casi sinatra. Porque la gente se encuentra conmigo y me dicen, mi papá estaba enamorado de vos, mi papá. Y el otro día me encontré con un joven que me dijo, ¿sabés una cosa? Mi abuelo me hablaba de vos. Entonces dije, la miércoles que pasó el tiempo, soy sinatra, las tres generaciones. Pero allá, te digo una cosa, ayer Pancho Dotto dijo que estaba enamorado de vos y que un día te encontró en un bar con el nono. Y el nono nos invitó a sentarse como lo estaban mirando, te estaban mirando. Claro. Una capelita. El nono muy astuto, ¿viste? Dijo, en vez de tenerlos como enemigos, los tengo como amigos y así no me coroban. Así que él se hacía amigo de todos mis pretendientes. Por eso me quedé sin pretendientes. Eran todos amigos del nono. Como yo, como yo también. Bueno, de más está decirle que nosotros hicimos una revista maravillosa, que lamentablemente fue terminada por el gobierno del proceso. Pero hicimos la revista Brigitte, que llegó a ser la primera revista de circulación del mundo femenino. Y Claudia era la cara de Brigitte, elegida por mí, ¿eh? Sí, realmente, la verdad, la verdad, tenemos la suerte de decir que fue una revista maravillosa que desapareció con el proceso y que fue la revista que desapareció nada más, porque con el proceso desaparecieron tantas cosas que tenemos que darse... Incluido yo, pero volvió a aparecer. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. La verdad que, ¿cómo nos olvidamos de todo, eh? Ojo. No, 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 nada. Pero lo más interesante de esto es que viajamos por el mundo. Fuimos a St. Thomas, a una casa maravillosa que tenía Claudia ahí, pero estuvimos, fuimos los primeros en las Islas Malvinas, que eso nadie lo recuerda, ¿eh? Fuimos los primeros, exactamente, y fue un viaje maravilloso. Tengo las fotos, tengo la revista, y yo creo que la tenés que reeditar. Estamos pensando, para el año próximo. No, pero pasar la nota de Malvinas es muy importante. Nono decía que yo le había despertado el interés a los militares argentinos. Alguien se lo preguntó, parece, un expresidente en un cóctel le preguntó a Nono qué pasaba en las Islas Malvinas. Ah, claro, sí, sí. ¿Quién era? Viola. Viola. Viola dijo, ¿qué opinaba? ¿A quién? Bueno, es un poco largo. Sí, sí, muy largo. Pero la verdad, nosotros teníamos un guía inglés, ¿no? Bueno, de la Malvinas, ¿no? Y nos llevaba a todos los lugares históricos de ellos, ¿no? Y nosotros filmábamos, pero no pasábamos eso. Y el locutor Luis Fuxan, que te recuerda con tanto cariño, ¿no? Le preguntaba en off, Claudia, ¿dónde encontraste el invierno? ¿Y qué decía Claudia? En las Islas Malvinas. Y nosotros, además era algo muy divertido tener Brigitte, porque Claudia era nuestra competencia, la revista Claudia. Y si Claudia, la más grande, la verdadera Claudia, decía que leía a Brigitte y que ahí encontraba todo, la verdad que para nosotros era un enorme orgullo, la verdad. Me siento tan bien estando al lado de Claudia Sánchez. Pero ustedes saben que, o vos sabés, que todavía, todavía marco, Che, eso. Porque si llego a decir algo, la gente dice, no, como vos dijiste, o como dijo Claudia Sánchez. Así que sigamos laburando. Sigamos, sigamos, reeditemos Brigitte. Vamos a reeditar Brigitte y va a estar Claudia también. Un beso grande y felicitaciones al Canal Metro, que es realmente un canal para tener muy en cuenta. Es pacífico, da paz. Y somos uno de los programas de mayor audiencia de la Señal Metro también, ¿eh? De toda la Señal. Viste que yo tengo gustos masivos, siendo sofisticadamente masiva. Sobre todo sofisticadamente. Gracias, ¿eh? Señora, mire, si todo esto está, se imagina todo lo que viene en Autofans, un beso grande a Claudia. Un beso. Chau. Punto al Autounión Fisore, el primer auto que tuvo Reinaldo, los invito a que visiten nuestra página web, que es www.autofans.com.ar, que se actualiza dos veces por día y en donde podrán ver todos nuestros programas. Si no, que nos sigan en nuestro Facebook, que es Medios Autofans, o en nuestro Twitter, arrobaautofans.tv. Revista Autofans, la más linda y la más grande. Revista Autofans. Ahora sí vas a saber de autos. Ram. Agrandate. Lugar sobra. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Tengo entendido que Autofans está cumpliendo 100 programas. ¡Epa! No es poca cosa eso, ¿eh? Así que, felices entonces 100 programas, por 100, 200, 300 más, o los que sean. Les mando un beso muy grande. Karina Masoco, desde Autoclásica, y puntualmente desde la entrega de premios del Rally de las Princesas. La nueva Volkswagen Suran mantiene su ADN, pero gana con algunas de las mejores ya vistas en el nuevo Fox, con más calidad de equipamiento y una muy buena presentación. Incorporando de serie frenos ABS y doble airlock frontal, en la parte interior del vehículo, se destacan su radio integrada con CD, capacidad para reproducir archivos MP3, lector de SD card, entrada USB y enlace Bluetooth. En cuanto al equipamiento del tablero, la computadora de a bordo y system, como así también los comandos de las luces, luces de dirección y limpia parabrisas. Haya cristales eléctricos, delanteros y traseros, paros antinieblas, spoiler trasero, paros traseros oscurecidos. Las nuevas líneas en la trompa le dan un mayor dinamismo, que se acentúa aún más con la grilla pintada en negro brillante y las ópticas dobles con máscara oscurecida. El espíritu deportivo se realza gracias a las llantas de radiación de 15 pulgadas, los espejos retrovisores con luz de giro incorporada y las ya conocidas barras longitudinales del techo. El comporte en su interior se destaca por haber sido reformulado con materiales de primera calidad, que hacen la diferencia con su modelo predecesor. Lo cierto es que le hacía falta subir de categoría en este aspecto. Ahora sí, dejó de quedar rezagada en el ítem calidad terminaciones frente a la competencia directa que encuentra en el Mercosur. Los paneles de las puertas despliegan tapizados combinables con los de los asientos y se suma la opción en cuero para las versiones más caras. Volante multifunción de impecable tacto y terminación, acorde a la categoría del auto y marcando referencias en su segmento como corresponde a un vehículo líder. La nueva Suran incorpora, entre otras novedades, embrague hidráulico, acelerador electrónico y una suspensión 10 milímetros más baja, buscando lograr una mejor estabilidad y mejorar el aspecto dinámico. En cuanto a la transmisión, se ofrece con caja manual o la nueva automática E-Motion, ambas de 5 velocidades. Esta última disponible solo para las versiones Trendline y Highline. Hay dos aspectos en los que vas a concentrar tu atención si buscas un auto familiar. Capacidad del baúl y espacio en las plazas traseras. Debajo del capot, la Suran propone el conocido motor naftero de 1.6 litros, 8 válvulas y 101 caballos. Con un consumo aceptable, el promedio ciudad autopista de nuestra prueba fue de 9,7 litros cada 100 kilómetros. Su precio, Suran Highline, 176.650. Suran Trendline, 171.686. Autofans, agradece al señor Tomasa Morena y al señor Gonzalo Fernández Funes, de Volkswagen Argentina, el habernos facilitado este vehículo. Para los amigos de Autofans y todos sus seguidores, les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por los 100 programas. Cristiano Ratazzi, la presentación es Huelgan, es el titular de Fiat Auto, Fiat Argentina, y realmente estamos aquí en esta exposición tan interesante, Fiat todos los años, y este año con el Rally de las Princesas, auspiciando el Rally de las Princesas también. Y sí, ya estamos llamándonos Fiat Chrysler en Argentina, ya estamos cambiando el nombre, es cuestión de minutos casi. Y sí, Rally de las Princesas fue un éxito bárbaro, fue muy bueno, Pancho Dotto estuvo extraordinario, las chicas fueron 80 equipos, quiere decir 160 equipos. Un verdadero placer, un día extraordinario en Entre Ríos para un Rally extraordinario. Bueno, la verdad, felicitaciones, ¿no? Bueno, ¿y cómo acometemos el 2015 con Fiat? ¿Cómo vemos el 2015? Tratemos de recordar bien el 2013. El 2015 viene muy complicado. ¿Y cómo terminamos el 2014? Bueno, muy bien en producción, tenemos muy fuerte producción en estos últimos trimestres, muy fuerte, a full, a full. Y entramos en un 2015 incierto, vamos a ver, complicado en todo. Mercado en baja fuerte, mercado también un poco en baja en Brasil, que es nuestra principal destitación de toda nuestra producción. Y exportaciones discretas, pero no un 2015 muy prometedor. ¿No hay problema de importación con Brasil y todo esto, con los autos? Porque tengo entendido que están demorando alguna entrega de los palios, creo o algo así. Yo creo que hay problemas por todos lados. Cuando uno llega que por varios meses, aquí despacito, primero no te dejan pagar un embarque, después otro, después otro, y de golpe te encontrás que tenés más de 180 días de atraso en pagos. Y eso es inaceptable a cualquier lado y entonces se pone muy difícil si no pagas lo que te proveen de afuera que te siguen abasteciendo. Entonces tenemos problemas de recibir de afuera los productos que necesitamos para acá, para el mercado, no para la exportación, se mantiene. Pero para el mercado local, si no llegamos a pagar, se hace cada día más difícil. Bueno, además, hoy se necesita confianza, se entiende la cosa que va bien, la caída industrial es brutal, primero entre los autos, pero toda la caída de la producción industrial es muy fuerte. Y entonces en este momento necesitamos confianza. confianza, sacar una ley de abastecimiento y renovarla, aunque dicen que no la quieren aplicar, la verdad es totalmente inútil, hasta contra natura. La ley de abastecimiento es una ley de guerra o es una ley para Venezuela. Un país en serio no puede tener una ley tan tonta. Pero, ok, la quisieron sacar en serio y eso crea más problemas. Usted y yo llevamos muchos años de Argentina y hemos visto muchas crisis, muchas cosas. Bueno, 80 años atrás, no solo Argentina era rica grande, estaba entre los primeros seis países del mundo. Ahora no está ni en el 80. Por lo tanto, es una diferencia, no es solamente eso, es, la verdad, un cambio radical de una Argentina que era un país rico e importantísimo y que no lo es más. Muchas gracias, Cristiano. La verdad que todos confiamos en que esto va a cambiar, porque siempre cambia, siempre cambia. Cambia seguro, cambia gobierno, esperemos que lo que vengan sepan que no es importante el poder, lo importante es gobernar. Nosotros votamos la gente para que después nos gobiernan muy bien. Del poder nos interesa poco. Como votantes, queremos que la gente que ponemos es la más idónea para administrar y que administre muy bien el país. Eso es su misión para ser un país normal y serio. Dentro de un año cambia la presidencia, esperemos que se vaya hacia ese camino. Muchas gracias, Cristiano, es muy amable. Nosotros seguimos con Autofans. No se le ocurra al señor a cambiar de canal que no sabe las cosas que vienen todavía. Nunca viste un motor como este. Por eso, nunca viste cosas como estas. Nueva Rouser 200 NS. Única en el mundo con motor DTSI de 4 válvulas y triple bujía. Rouser Powerhead. Con el respaldo de Corben Motors. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Top Wash Lava Autos. Excelencia en el lavado y conservación de su vehículo. Luster con teflón. Confortable bar con sala de espera. Avenida de los Incas. 3.744. Ciudad de Buenos Aires. Tell me baby, if it's wrong, to let me. Bienvenidos a una nueva edición de Naughty Fans. Como ya pueden ver, volvieron las chicas Naughty Fans. Así que le voy a dar la bienvenida a Belén Julse. Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto que estés acá. ¿Recién llegada a Alemania? Recién llegada de Alemania, Belén Julse. No, no, no. Recién llegada a Alemania, no, no. Soy de acá, de Argentina. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Esta hermosa chica con un apellido alemán me va a invitar hoy a contar todas las noticias sobre autos, motos y camiones. Así que de esta manera arrancamos con Naughty Fans. Bueno, ahora vamos a hablar de la última novedad en el mundo automostriz. Es el futuro en cuatro ruedas. Estamos hablando del Quant e Sport Limousine. Un auto que funciona con agua salada, algo muy nuevo que no se escuchó antes. Podemos ver un hombre parecido a Ariel que presenta este nuevo auto, este auto del futuro. Sí, sí, Belén era yo. Me bajé del auto, lo dejé en la nave. Y bueno, y ahora voy a hablar del Quant e Sport Limousine. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es un auto tan especial? Ya que es un super deportivo, que es un auto real, que se construyó de verdad. Que tiene más de 900 caballos de fuerza, 920 exactamente. Pesa 2,8 toneladas y acelera 100 en tan solo 3 segundos. ¿Qué sabés vos sobre este auto que tiene un color especial? Que es el Laguna Azul, Cristal. Y que además se mueve con agua salada. Contanos, ¿qué se trata esa propulsión? Bueno, la propulsión del Quant está basada en un novedoso sistema de generación eléctrica a través de una batería de electrolito. Así como si se tratara de una célula de combustible de hidrógeno, el sistema emplea salmuera para almacenar energía. El agua salada pasa mediante una membrana entre dos depósitos y genera una carga eléctrica. Para dar soporte a su estructura, el sistema cuenta con dos depósitos de agua salada con capacidad para 200 litros cada uno. Lo que redunda en una autonomía final de 600 kilómetros. Bueno Belén, vamos a seguir hablando de autos super deportivos, pero también le vamos a agregar prototipos del futuro. Más todavía, modelos eléctricos y muchas cosas más son los encargados de mantener entretenidos al público que visita el Salón de París. La cita parisina permanecerá abierta hasta el domingo 19 de octubre. Fecha tope para los amantes del mundo automotor. Como ya sabemos, la ciudad francesa es el lugar ideal para los apasionados de los autos. Vamos a hablar de concept del momento, como por ejemplo el Volkswagen XL1. Y también vamos a hablar de dos prototipos de Renault y de prototipos de Peugeot. ¿No es así? Así es. Como decía Ari, el Salón de París 2014 tiene una extensión de 96.000 metros cuadrados de exposición. Donde se pueden contemplar centenares de presentaciones. Entre tantas novedades se destaca especialmente Lamborghini, Renault, Mercedes, entre otros. Pero sin duda, algo que no podemos dejar de mencionar es el nuevo Renault Space. Quien se encarga de develar sus soluciones del futuro. Renault asume el reto del consumo ultra reducido accesible para todos. Logrando así una cifra récord de consumo de un litro cada 100 kilómetros. Incorporando un centenar de avances tecnológicos, constituye una fuente de innovación para los futuros vehículos de la gama de la próxima década. Muy bien Belén. Y por otro lado, el concept car del momento se lo lleva Volkswagen. Un impresionante deportivo que sorprende por su diseño y por su motor. Llevo un motor Ducati de dos cilindros de producción más potente del mundo. Este, al igual que el pequeño XL1, el concept car que se mostró el año pasado, que es muy parecido al diseño, pero con otro color lo estamos viendo. Del cual deriva este mismo, llegará a la producción y solo se fabricarán 500 unidades. ¿Vos les querés mandar saludos a alguien, algún familiar, amigo, novio? Está bien, está bien. Saludos a todos. Bueno, a todos los seguidores de Notifans, recuerden entrar a nuestra fanpage, notifans, arrobaautofanstv, que es nuestro Twitter, y a nuestro Facebook, medios Autofans. Nos vemos hasta la semana que viene y muchas gracias por seguirnos semana tras semana. Como decimos todas las semanas, todo lo que empieza... Termina y hemos llegado al final de este tan lindo programa. Sí, sí, y acá también desde Autoclásica. Ahora con autos de fabricación nacional que son réplicas, como esta Maserati, y además la Monoplaza y el famoso Cobra. Cobra. Que es muy lindo que lo hacían, yo lo vi fabricar en Don Torcuato este auto. Este auto, los legítimos valen fortuna. Bueno, pero acá tenemos el nacional. Bueno, querés mandar algún saludo. Un saludo muy especial, sí, yo tengo hoy uno para mi sobrino, hijado Lucas, que cumplió 16 años, así que un besote enorme para él. ¿Vos para quién tenés? Le vamos a mandarle a Juan Martín, que le hicimos una nota, a la mamá, a Mirta. Por supuesto. Tenemos a mucha gente, también a la gente de la Avenida de los Incas, que están viendo plata siempre, que están siempre bien. Para todos, ¿eh? Para todos ellos que nos miran, como decimos siempre, todos los sábados en los siguientes. Este ha sido nuestro programa 101, así que no se le ocurra, señora, la semana que viene perderse el 102 a las 11. Por aquí, por Metro, por Telerred Digital, por todos los canales 700 que tenemos de cable operadores del interior y del exterior, está Autofans TV. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por las lindas palabras que nos mandaron con nuestro programa número 100. Por seguir acompañándonos, ¿no? Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta aquí Autofans TV. Hasta aquí Autofans TV. Autofans TV.